Perfecto, y nos vamos a subir al vehículo de Lucho Alaiza para saber cómo se siente estar dentro de una de las tripulaciones que participa en el rally de caminos del Inca. Derecha, izquierda, media. Ahí al fondo, derecha, izquierda, media. Ahí, ahí, ahí. Esta de acá. Ahí al fondo. Media, sí. Derecha, para izquierda, derecha, menos. Derecha, para izquierda, derecha, menos. La que viene, 100. Menos, 100. Derecha, media, veloz, ras. Está ahí. Media, veloz, ras. Media, veloz, ras. Sigue, izquierda, se cierra a menos, menos, alto. Se cierra a menos, menos, alto. Sigue, derecha. Con salto, vota, se cierra a izquierda, menos. Para derecha, media, veloz. Izquierda, menos. Para derecha, media, veloz. Está acá, media, veloz. Izquierda, media, la que viene. Izquierda, media. 80. Derecha, para izquierda, media, veloz. Más. Derecha. Toda una travesía. Sin duda, de esta manera le ponemos punto final al segmento dedicado.